Analy Gómez ya está en la gran final del Mundial de Surf en Punta Rocas. Joaquín del Castillo también sigue en carrera con el objetivo de lograr el oro. El séptimo día de competencia del Mundializa terminó con la alegría de todos los peruanos, cuando Analy Gómez pasó a la gran final que se disputará el día de mañana en Punta Rocas. Joaquín del Castillo, por su parte, avanza a la última instancia del repechaje y si queda entre los dos primeros, pasará a disputar la gran final masculina el día de mañana, mientras que Cristóbal de Col, Sebastián Alarcón y Miran y Junta no obtuvieron el puntaje necesario que los haría avanzar a la siguiente etapa y lamentablemente quedaron fuera de carrera. La verdad muy feliz, desde el primer hit que corrí en la mañana, que fueron tres peruanos, intenté meterme y dejar la presión de lado y entrar a surfear nada más, a divertirme y hacerlo por el amor que le tengo al surfing, desde muy pequeño. Y nada, me estoy divirtiendo, este es un campeonato muy importante y voy a dejar todo por el Perú, voy a dejar todo en la cancha mañana. Las efectivas son las mejores posibles, todos ahí hay unos guerreros atrás mío, así que es imposible fallar y nada, voy a dar todo de mí y voy a dejar todo en la cancha.